Me ha negado porque también tengo un reto de vivir ¡Saludos para allá, mi hija! Déjame que me arruje entre sus brazos a mí contarle de mis triunfos y fracasos que me consumen y que me quiten de su vida ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Oye, una persona que me arruje entre sus brazos a quien comparte de mis triunfos y fracasos que me consumen y que me quiten de su vida ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!